...en su comienzo olímpico, está Puerto Rico asumiendo muchísimo criterio en la dirección y en los puntos Carlos Arroyo, pasos para Carlos Arroyo, primera acción fallida de Puerto Rico en ataque, es Masijauskas, el bloqueo que le ofrece Zutauskas, lanzamiento de Lavrovich y es el triple con el que comienza en ventaja en el marcador el equipo de Lituania lanzamiento de Ayuso, cayéndose el rebote que lucha por el Puerto Rico lanzamiento exterior, otro más, segundo triple consecutivo espectacular el comienzo del partido de Lituania que no quiere verse sorprendida como ya le sucediera frente a Angola, equipo que estuvo comandando el encuentro en los primeros dos cuartos Santiago el gancho y la falta personal de Zutauskas Puerto Rico que está jugando en la pintura con este hombre Daniel Santiago junto a él Sharif Fajardo, dorsal número 13 quien entregaba el balón a uno de los árbitros del partido argentino y serbio, colegiados de este encuentro 6 a 2, primeros puntos para el equipo de Puerto Rico, Masijauskas defensa doble, buen trap ahí sobre el jugador de El Tau y la falta, la desesperación de Masijauskas ahí observen como dos contra uno en la esquina, Masijauskas Puerto Rico lógicamente sabe quiénes son los peligros latentes desde el perímetro en Lituania Carlos Arroyo, buen manejo de balón, como no, del jugador de Utah entrando a canasta y forzando una falta personal más segunda falta personal de Lituania y es el otro pivot del equipo Labrinovic va a generar muchísimos problemas en esa defensa de ayudas que ha diseñado Vantanas Sireica el máximo responsable del equipo de Lituania para parar las entradas a canasta de Carlos Arroyo un Sireica que está ayudado en el banquillo por un viejo conocido Valdemaras Omifius y Gintaras Krapikas Fantastas Stombergas se levanta de dos canasta para Stombergas este año en el Unix de Kazán Rusia falta clarísima de Stombergas sobre Carlos Arroyo teniendo muchísimo protagonismo Carlos Arroyo y buscando incluso faltas personales en situaciones donde Lituania pues va a impedir bien poco del equipo boricua Carlos Arroyo defensa individual que bien se va Carlos Arroyo para asistir perfectamente a Santiago Carlos Arroyo el base de Puerto Rico espectacular en este comienzo de partido y en esa defensa de ayudas sobre Masiyauskas ahora le cae la falta personal a Obrutier Masiyauskas objeto de la marca preferencial en el equipo de Lituania y así que vicios Stombergas intentando jugar con los hombres altos en esta ocasión el equipo de Lituania con Zaukauskas jugador de 2'18 y Lavrovic 2'10 balón que se hace con el Puerto Rico Santiago para Carlos Arroyo que para y espera la incorporación de sus compañeros esa acción que concluye con falta personal una más cada ataque guiado por Carlos Arroyo termina con una falta personal de los lituanos ahí está el manotajo de Stombergas perdón de Masiyauskas y es la segunda de Masiyauskas dos también para Lavrovic buena para Stombergas en Puerto Rico el único que tiene faltas el único que tiene faltas Jurutier el hombre que vieron hace unos instantes que se encargaba con esa falta personal esa defensa doble sobre Masiyauskas convierte sus dos lanzamientos Carlos Arroyo que lleva camino de ser como ya lo fuera en la primera jornada el máximo encestador de Puerto Rico la defensa presionante en toda cancha que se convierte ahora en lanzamiento y fallo de el equipo de Lituania y la falta personal de esa y así que Vicius que se queja al árbitro ahí repetido vemos la acción pues la verdad es que estaba absolutamente quieto con los dos pies en el suelo ha sido ahí un exceso de los colegiados interpretar como falta esa acción de y así que Vicius sobre Carlos Arroyo de nuevo a la línea de tiros libres con un Carlos Arroyo que está en 4 de 5 en tiros libres ahí va su quinto lanzamiento que convierte desde la línea en 83% 5 puntos para Carlos Arroyo que junto con Daniel Santiago son los máximos encestadores y únicos del equipo boricua falta de Ayuso al número 10 de Puerto Rico Puerto Rico que sigue con sus dos hombres altos en pista los titulares Fajardo y Santiago Estombergas Estombergas para Yasi que Vicius y tras ese comienzo arroyador con dos triples consecutivos Lituania parece que no encuentra ahora posiciones cómodas para lanzar o al menos sus jugadores no tienen la confianza necesaria para seguir con esa dinámica de acierto Santiago para Carlos Arroyo ahí va a generar muchos problemas Ayuso puntea el lanzamiento se levanta paso atrás y canasta de Ayuso Puerto Rico se pone por delante 11 a 8 en el marcador de este pabellón helénico donde se está disputando este segundo encuentro del torneo de baloncesto en la zona preliminar entre Puerto Rico jugando con esa defensa zonal que está generando muchos problemas y muchas dudas al equipo lituano que falla el lanzamiento el rebote es para Ayuso de nuevo que se va solo ante Stombergas y la falta de Stombergas y la canasta que vale canasta de Ayuso dos puntos para Puerto Rico y Lituania que han trabado en crisis habrá tiempo lógicamente ahí observen como Stombergas con el hombro izquierdo interfiere la penetración de Ayuso ha recibido un par por Stombergas y después de ahí la debacle para los lituanos con un Carlos Arroyo demoledor en la creación del juego y en la finalización del mismo absorbiendo muchísimo juego por parte de Puerto Rico tiros para Ayuso que puede poner el luminoso en 14 para el equipo americano de Puerto Rico y en la finalización y en la finalización de Estambul Le dando muchos problemas en la subida de balón para Lituania. Exterior, falla Lituania, uno más. En esta ocasión ha sido de Siskauskas. Ayuso el triple que no entra. El balón es para Mindaugas-Zukauskas. Bustonvergas-Zukauskas, ya sí que vicios de tres, el triple. Lituania a fuerza de triple, se mantiene en el marcador tres ya. Defensa también zonal para Lituania. Santiago moviendo el balón con rapidez. A punto de perder Carlos Arroyo. para Ayuso de 3, lanzamiento dentro 17 puntos ya para Puerto Rico que no le pierde la cara ni mucho menos al partido intensidad defensiva que pide Julio Toro, el entrenador de Puerto Rico sigue la balón a Estonvergas se la van a jugar con lanzamientos y vamos a ver quién es el que aguanta más esta dinámica de aciertos en el partido 17-14 muchos puntos la zona Ayuso de 3, lanza dentro, segundo triple consecutivo de Ayuso y las zonas nos van a ofrecer un recital de puntos en el día de hoy, o se ajusta mejor o no hay nada que hacer, balón interior falla, Kukauskas la falta de Carlos Ayuso de Elías Ayuso los 2-18 de Kukauskas hacen un trabajo terrible para los intereses de Puerto Rico y qué balón ha fallado el equipo lituano Arroyo Ayuso y consigue salvar en el último instante Siskauskas y así que Vicius se va vaya la entrada canasta increíble y así que Vicius el error del jugador del Maccabi de Tel Aviv Mindaugas Mindaugas el hombre que generó ese primer pase una vez salvada una vez salvada la posesión por Kukauskas Kukauskas Puerto Rico un equipo que allá por el mes de julio sufrió una tremenda derrota frente a España en ese proceso de preparación de ambos conjuntos pero aquello era otra historia y aquí compitiendo los hombres de Julio Toro quieren seguir siendo uno de los equipos sorpresa tras la victoria lanzamiento exterior y la falta de Siskauskas vamos a ver lo de Kukauskas el efecto Mindaugas Kukauskas la falta personal entra a cancha Mazijauskas en Sienta Yasikevicius y la dirección del equipo ahora para Mindaugas Kukauskas para compartir ese trabajo con Ramunas Kukauskas y con Mazijauskas porque en estos momentos con ese tipo de defensa presionante en toda la cancha cualquiera de los tres se ve obligado a subir el balón luego ya será el hombre encargado por Sireica que intente hacer jugar a su equipo convierte Eddie Cassiano otro jugador importantísimo en el primer partido con esos 18 puntos y 4 de 4 en triples le han dado un descanso a Elías Ayuso bien merecido pero el peligro sigue latente para el perímetro de Lituania cuando ataca Puerto Rico ahí está el equipo lituano Matijauskas sale a recibir Kukauskas Estombergas Estombergas por fuera jugando no puede meter ni un solo balón interior y Carlos Arroyo con el pie parece que le ha indicado uno de los árbitros del encuentro se sienta Aurelius Jukauskas y ha entrado a cancha Robertas ya pocas convierte los dos lanzamientos la defensa atalable en Lituania balón a Santiago quien había agarrado en efecto a Turkauskas 17 ahí forzando Lituania y convirtiendo Matijauskas otro triple Lituania que en triples está en 5 de 6 espectacular la falta de Jaktokas Robertas de Jaktokas anunció rápidamente su posición al ver que Carlos Arroyo quería jugar con Santiago se sienta Fajardo y entra en cancha Piculín Ortiz ahí está el gran Picu se ha cortado la diferencia en el marcador en el equipo de Lituania pero Santiago se sigue mostrando muy seguro desde la línea de tiros libres fallo el segundo el rebote es para Robertas Jaktokas lanzando lanzando Siskaukas el juego de Lituania lanzamiento exterior y otro triple de Zukauskas espectacular el equipo lituano digamos que con defensa tonales iba a ser un show de tiro y de lanzamiento exterior y por el momento Lituania le está ganando la partida sin ser ni mucho menos malo el porcentaje de Puerto Rico pero ha tirado menos 2 de 3 en triples por 6 de 7 en el equipo lituano otro triple de Fukauskas lucha por el rebote y se hace con el Piculín saca rápido para Carlos Arroyo en el lateral lanzamiento el fallo de Edi Casiano rebote para Lituania Masiyauskas más de 2 minutos para que termine este primer cuarto espectacular por lo que respecta a la capacidad anotadora de ambos equipos y en la demostración de triples Masiyauskas atención porque Masiyauskas se mete en problemas tercera falta de Masiyauskas ahí defiende con las piernas bien abiertas y ese reverso de Carlos Arroyo provoca que Masiyauskas se meta en el primer cuarto con 3 faltas personales tiene buenos lanzadores de 3 2 lituanos pero la baja prematura de Masiyauskas empezaría a ser una merma a la capacidad anotadora del conjunto que dirige Antanas sireica Carlos Arroyo Carlos Arroyo mostrando aquí en este torneo olímpico el porqué de la confianza que le ha mostrado el equipo de Utah firmándole un nuevo contrato con la franquicia de la NBA rebote para Puerto Rico Casiano en la jugada y Casiano saca para Puerto Rico lanzamiento exterior de Masiyauskas el triple pues sigue la demostración de triples de Lituania 7 de 11 7 de 11 lleva Lituania en este primer cuarto ese acierto anotador pocos rebotes en el partido lanzamiento de Arroyo triple de Arroyo triple de Arroyo Puerto Rico que se vuelve a colocar por delante en el marcador 29-26 balón interior para Sabrotas Zapodaca ha salido a cancha para echar una mano al equipo de Puerto Rico en el perímetro intentar ser un poco más el triple de Carlos Arroyo 3 de 5 el 60% para Puerto Rico que es un porcentaje muy bueno en un comienzo de encuentro ahí está Fuskauskas Mindaugas Fuskauskas Lituania que posiblemente tenga en estos momentos en jugadores los mejores hombres de perímetro de todo el baloncesto europeo europeo un momento para Ramuna Robertas Robertas Yaptokas un hombre de 2 metros 10 centímetros largando a Piculín Ortiz con su primera personal bueno pues sigue tremenda Lituania lanzando tiros libres está en 3 de 7 un 43% es increíble que estos hombres capaces de machacar el aro desde más allá de 6'25 tengan esos problemas tremendos para lanzar cómodos tranquilos desde la línea de tiros libres bueno pues están en un 38% partido extrañísimo sin duda este que estamos observando lanzamiento el rebote uno más para Siskauskas Siskauskas que se frena vamos a ver que decide hacer Siskauskas otro fallo en tiros de 2 tremendo el porcentaje de Lituania que si no fuese por los triples estaría ahora mismo rondando el ridículo frente a Puerto Rico en este primer cuarto del partido de la segunda jornada del torneo masculino de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se levanta Elías Ayuso canasta otro triple para Puerto Rico 32-26 otro lanzamiento Siskauskas falla y Y esas son las estadísticas acumuladas de lo que llevamos de partido espectacular sin duda muy pocos rebotes porque el acierto en tiros de 3 ha sido alto y por lo tanto pocas las opciones para poder rebotar Carlos Arroyo recibiendo las últimas instrucciones tanto de Flor Melendev como Manuel Tintron Flor Melendev que ya fuera en otras ocasiones máximo responsable del equipo de Boricua distintos campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos así que ahora le toca ser ayudante de Julio Toro a punto de comenzar el segundo cuarto seis puntos de ventaja para Puerto Rico frente a Lituania que ya sufriera el equipo lituano en la jornada inaugural para vencer a la selección de Angola al final es el resultado de 78 a 73 cambio en la dirección de equipo Ginevicius dorsal número 4 en el conjunto lituano es con Bergas Ginevicius bloqueo de Aurelius Lanzamiento de Ciscauskas otro triple se desespera Julio Julio Toro pero Ramuna Ciscauskas convierte un nuevo triple para el equipo de Lituania 8 de 13 triple también triple para Puerto Rico Ed Casiano otro comienzo espectacular segundo cuarto en esta ocasión Foucauskas sacando para Ciscauskas Ramuna Ciscauskas para Foucauskas buen juego entre Pivox en Lituania y resuelve Darius Zongalia jugador de los Sacramento Kings de la NBA falta clara de Eurelius Foucauskas ahí tienen los 2 18 luchando en el poste bajo con Benito Santiago Daniel Santiago se sienta Piculín vuelve a cancha Fajardo Piculín que hace un trabajo muy específico obviamente tampoco se puede exceder con muchos minutos en pista un hombre de 41 años bajado en mil batallas le enseña el balón Ayuso para Fajardo el gancho la canasta y la falta personal como está jugando Puerto Rico inteligente sin duda nada egoísta en sus acciones observen ahí está ese pase de Elías Ayuso que bien para Fajardo y otra falta para Eurelius Foucauskas lanzamientos para Fajardo Vaya Fajardo sigue el 37-31 Eurelius Siskauskas ahora sí segunda canasta de dos para el equipo de Lituania en este segundo cuarto bloqueo de Santiago observar esa falta en el bloqueo el golpe que se llevó Nevicius pues bueno se movió pero tampoco es para hacer el teatro que ha hecho Nevicius se puede haber quedado quieto Santiago y el efecto del bloqueo hubiese sido el mismo pero sin falta jugando por fuera Santiago arriesgando mucho Puerto Rico en ese tipo de defensa Eurelius Siskauskas que gran trabajo de Santiago impidiendo la canasta fácil de Eurelius Siskauskas balón para Puerto Rico Carlos Arroyo que se ha comido y así que vicios y ahora va a intentar hacer lo mismo con Genevicius Fajardo lanzamiento rebote para Lituania y así que vicios ahí trabajando Songalia la canasta por primera vez vemos a Lituania trabajar con cierta coherencia para conseguir una posición próxima a la canasta ese bloqueo juego entre dos y así que vicios con Songalia y culpina con dos puntos el jugador de los Sacramento Kings todavía no ha jugado ni un minuto en este partido Donatas es Lanina jugador del Caja San Fernando de Sevilla Galia entró y se pone a un punto Lituania 36 37 gana Puerto Rico dos contra dos saliendo a defender por fuera balón en interior para Fajardo recupera un balón más Lituania y recupera de nuevo Puerto Rico Carlos Arroyo con ventaja y la falta clarísima de Siskauskas la genialidad de Carlos Arroyo está generando muchos problemas en la defensa de Lituania entra a cancha Cristian Dalmau y se sienta Elías Ayuso gran trabajo el de Elías Ayuso en momentos muy puntuales con canastas importantísimos para mantener ese duelo desde el perímetro que desde el comienzo se ha planteado en este partido entre Puerto Rico y Lituania fueron momentos de defensas zonales que provocaron la exhibición de tiro de ambos conjuntos ahora ya con defensa individual más problemas para conseguir posiciones buen pase buen pase de Piculín y ahí podían haber pitado perfectamente falta sobre Carlos Arroyo en esa entrada a canasta ya sí que vicios mandando cortar líneas de pase de Piculín los hombres altos de Puerto Rico siguen arriesgando mucho en su defensa por el perímetro si es caosca y le pitan falta se desespera casi ya no porque ahí hubo una jugada previa de Ramón seis caoscas había apreciado algún movimiento irregular de codo ya sí que vicios ya sí que vicios se levanta de tres la canasta de ya sí que vicios que como le ven un metro es capaz de clavarla desde cualquier posición 39-37 se pone por delante Lituania en el marcador ahí está jugando Talmau y así que vicios personal acaba saliendo un bloqueo casi ya no y le cae la falta personal a ya sí que vicios su segunda falta personal más faltas para Lituania y en especial Masiyauskas que sigue con las tres Piculín desde ahí tenía que haber conseguido la canasta Piculín se le escapó el lanzamiento Eurelius Aukauskas a punto de robarle el balón Puerto Rico a Lituania que mantiene la posición con 13 segundos otra falta de Arroyo hay muchas manos por ahí volando intentando impedir los pases de Yacique Vicios y arriesgando arriesgando a Carlos le cae la falta Ciscauskas otra falta para Puerto Rico Dalmau Lituania está consiguiendo meter mucha gente en la pintura y de ahí que las ayudas y las defensas en perímetro generen muchas situaciones comprometidas para la defensa puertorriqueña que tiene que resolver con falta Ciscauskas otro lanzamiento de Ciscauskas balón para Carlos Arroyo Lituania que se pone con 4 puntos por delante en el marcador primera ventaja cómoda desde que comenzara el partido de 3 dentro el triple de Carlos Arroyo el boricua el hombre que está manteniendo a Puerto Rico con el marcador 41 Lituania 40 Puerto Rico se vuelve a acercar el conjunto americano que no le pierde la cara le encuentro buena defensa de ayudas contraataque para Piculín y canasta de Piculín Piculín mantiene la de Lituania y en esta ocasión frente a Puerto Rico un equipo ya más contrastado más hecho pero que siempre genera esa duda en los grandes torneos cómo montará cómo continuará y cómo acabará los mismos pues lo ha empezado bien y quiere seguir jugando un buen baloncesto aquí en Atenas la zona vuelve a molestar a Lituania vamos a ver con qué efecto fantástico un nuevo corte en línea de pase balón para Puerto Rico recupera la posesión para que Carlos Arroyo sitúa a sus hombres defendiendo pues en una zona también Fajardo Fajardo forzando el rebote para Carlos Arroyo Fajardo y esa mano que los árbitros dicen a jugar y sigue jugando y es Yasikevicius que espera que se incorpore Fukauskas y Salenga quien ha salido ahora a cancha el dorsal número 14 lanzamiento el triple que no entra de Yasikevicius rebote para Eddy Cassiano bola para Carlos Arroyo que mira rápidamente a su banquillo para decidir qué jugada van a efectuar defensa al hombre Fajardo Fajardo para Piculín Piculín le enseña el balón a Zukauskas lanzamiento de Piculín canasta de Piculín había y falta y los árbitros han dicho que nada a seguir jugando Yasikevicius Zukauskas bien buena mano de Piculín qué defensa de Piculín antideportiva y técnica sí señor ese no es un comportamiento de un profesional ni mucho menos y como no de un deportista ahí está el manotazo de Eurelius Zukauskas los nervios que empiezan a hacerse con el equipo lituano que una y otra vez fuerza acciones en el interior de la zona tuvo un resultado bien negativo qué partido está jugando Puerto Rico 44-41 y ese es el gran Piculín 41 años para Picu y en un estado de forma realmente sensacional jugando Carlos Arroyo el hombre del partido sin duda ordenando salen de bloqueos buscan posiciones ahí está Podaca reverso lanzamiento el rebote es para Lituania Yasikevicius jugando saca Yasikevicius para Labrenovic que ha vuelto a cancha pierde la posesión el equipo de Lituania y Lituania que sigue tirando bien poco y con un rendimiento bastante escaso en tiros de 2 ha bajado su producción en tiros de 3 Fajardo jugando en el poste bajo media vuelta el gancho que no entra el rebote es para Lituania para Labrenovic Yasikevicius haciendo jugar con rapidez a su equipo la defensa individual en Puerto Rico balón al poste bajo trabajando en esa situación Songalia buen trabajo una vez más le vuelve a buscar Songalia a Piculín el tapón de Piculín intentando dar problemas al ataque Lituano que lo está consiguiendo y después de 2 rebotes en ataque Puerto Rico consigue la posesión del balón Yasikevicius pidiendo explicaciones a Piculín bueno lo que tiene que hacer Yasikevicius es irse a su cancha e intentar jugar el mejor baloncesto posible 16 rebotes para Lituania 12 para Puerto Rico ahora subiendo la bola para Puerto Rico Eric Casiano Dalmau para Carlos Arroyo Serben con ese juego Carlos Arroyo forzando situaciones pero sacando de sus casillas a los lituanos que no están en absoluto acostumbrados a defender a un hombre que interprete el baloncesto de esa forma Casiano se va al banquillo entra en su lugar Recapodaca ahí está ahí está ahí Yasikevicius ya le estaba defendiendo con las piernas algo que tampoco es muy deportivo que digamos pero los árbitros dejaron seguir balón de juego Carlos Arroyo la marca ahora de Salenga Fajardo que no tiene tiro y por lo tanto ha de buscar posiciones próximas a Canasta Yasikevicius esperando que se incorporen la Nina en la transición del balance defensivo pillaron a los puertorriqueños y Tonia se pone a uno de Puerto Rico a 1'48 para que concluya este segundo cuarto Piculín el poste bajo para Fajardo buena defensa de anticipación ahí de Songalia decía Piculín que tenía que recibir más cerca de Canasta Puerto Rico pide tiempo muchos más seguidores lituanos algo lógico tened en cuenta que estamos en Europa y la proximidad hace lo suyo pero de cualquier forma un grupo de puertorriqueños intentando contraronestar con buen ánimo y mucha ilusión el dominio que en las gradas ejerce Lituania saca para Piculín Carlos Arroyo a Podaca Podaca sacando intentándolo hacer pierde el balón viene Vichius lanzamiento exterior de Salenga el triple para Lituania y es que en este equipo las meten de fuera todos Salenga Estombergas Masillauskas Mindaugas Zaukauskas Siskauskas Eslanina y así que vicios todos a Podaca a Podaca buen trabajo de Podaca saca para Carlos Arroyo el lanzamiento que no entra el rebote es para Estombergas Lituania que está jugando mucho mejor estos últimos minutos apuntaba el lanzamiento de tres no lo culmina pero entrando a Canasta consigue Salenga dos puntos para Lituania 48-44 estamos en el último minuto trabajando con zonas los lituanos otro nuevo que conquista Lituania a punto de perder Salenga viene Bifius y Dalmau Ricky Dalmau y los para Ine Bifius otro error en los tiros lunes 3 de 8 en el primer cuarto 3 de 4 y en el total 6 de 12 7 de 13 ahí está Dalmau lanzando y fallando 19 puntos para Carlos Arroyo pero 4 faltas por el momento lo obligan a estar ahí en el banquillo en el comienzo de este final de tercer cuarto y posiblemente en el comienzo del último periodo si es que las cosas no van del todo mal para Puerto Rico cosa que está por ver con ese 67-61 y lanzamientos para David Songalia jugador de Sacramento el único lituano en la NBA que ha dicho sí a esta cita olímpica 8 arriba Lituania poquito a poco amasando ventaja en el marcador sigue la zona Fajardo ahora encontró uno para mover Ramos Fajardo lanzamiento bueno las pedradas que tira Fajardo la verdad es que no entendemos muy bien como Julio Toro le sigue dejando efectuar ese juego convierte Siskauskas y también el segundo bueno pues a Siskalia le cae una falta por haber empujado a Fajardo una acción pues sin mayor trascendencia y que le va a permitir a Puerto Rico ir a la línea de tiros está en el cupo que le va a permitir Fajardo lleva una serie bastante impropia de un jugador olímpico su primer tiro que convierte desde la línea, 1 de 3 0 de 1 en triples, 1 de 4 en tiros de 2 mal partido para Fajardo Eurelio Sukauskas que ha vuelto a cancha que le hubiera un poco la desventaja de centímetros que tenía Puerto Rico Lituania en favor de Puerto Rico lanzamiento, pedrada balón para Puerto Rico y Songalia la falta de Songalia 71-62 Lituania tranquila con esa renta ahora de 9 puntos y sobre todo observando como a Puerto Rico se le van cansando sus mejores hombres circunstancia que le permite poco a poco documentando el camino hacia la victoria Roberto Hatton en los tiros el balón lo tocó Elías Ayuso bola para Lituania Zukauskas, Estombergas la presión ahora sobre el balón intentando robar Puerto Rico Nasiyauskas un bloqueo Zukauskas balón de Zukauskas para Eurelio Zukauskas y otra falta ponían el reloj de posesión pero no ha lugar ya que están en el bonus y por lo tanto ahora tiros para Aurelius Zukauskas la pedrada de Eurelio Zukauskas Zatón dirigiendo ahora y con buen criterio el juego de Puerto Rico sacando para Elías Ayuso el triple de Ayuso pide rápidamente Puerto Rico balance defensivo a sus jugadores 32 segundos por lo tanto habrá todavía opción de un ataque para Puerto Rico vemos como lo culmina este pues falta vamos a ver de Yassi Kevitt perdón de Magillauskas la cuarta de Magillauskas con la pierna desequilibra de Mojín sin querer y sale Carlos Arroyo para tener una opción más de tiro de equipo puertorriqueño en estos últimos segundos Arroyo pasando ese balón Casiano cruzando para Ayuso balón que tocó pero que no pudo robar Mindaugas Zukauskas en los de 5 segundos vamos a ver si puede salir del marcaje al que le están sometiendo Fajardo lanzamiento de Fajardo vaya vaya pedrada que se ha tirado Fajardo en este partido la peor opción de Puerto Rico está jugando de forma espectacular el 10 segundos Fajardo Zukauskas pues vuelven con todo Yeston Bergas junto con Mindaugas Fajardo Fajardo el quinteto de Lituania me parece que va a seguir defendiendo en zona Atón Arroyo Casiano y Ayuso con Santiago bueno pues acepta el reto falta en Zukauskas Julio Toro y va a jugar también con un alto y 4 bajos en este duelo Arroyo Arroyo dejando la acción recibe el tapón de Eurelius de Zukauskas otro robo de balón levanta Arroyo falla el bueno ha habido una acción de Mindaugas Fajardo el triple Maciyahuskas y el triple que entra han perdido sus respectivos ataques previos ambas selecciones y Maciyahuskas desde esa posición y solo no perdona Ayuso Ayuso Batón lanzamiento Cassiano hoy no le están entrando los triples y bien que lo está sintiendo en este tramo final y padeciendo el equipo puertorriqueño 74-66 de nuevo 8 de ventaja para Lituania pues a punto de robarle el balón Daniel Santiago Eurelius Zukauskas está repetida la acción le enseña el balón y claro pues Santiago no duda un minuto en darle un manotazo Maciyahuskas falla el rebote para Yasak Kevicius desajustes no se enteraron que Yasak Kevicius estaba ahí solo dos puntos más ya son diez y cada vez lo tiene peor Puerto Rico Atón otra para Zukauskas un codazo Eurelius Zukauskas tiene 218 centímetros de mala defensa con que cuidado que es desordenado en su juego defensivo se va con cinco faltas y cero puntos Arroyo buena defensa de anticipación de Songalia sobre Santiago de Shikhevicius de tres dentro pues dos triples seguidos de Shikhevicius perdón de Maciyahuskas dejan el partido prácticamente esa acción de Songalia en otro momento le podría haber costado una técnica pues Fajardo o es que hoy no tiene su día o este hombre es realmente malo su técnica de lanzamiento tampoco parece gran cosa observándole como arma el brazo y como suelta el balón pues Lituania que como ya sucediera frente a Angola está arreglando el partido pues en el último cuarto buen robo de Santiago Carlos Arroyo saca para Casiano y Maciyahuskas que le roba el balón y anti bueno anti deportiva la verdad es que le ha pegado un castañazo realmente espectacular a Maciyahuskas 15 puntos para Maciyahuskas es increíble que Lituania esté con un 63% en tiros libres la estadística que ha mejorado notablemente porque estaba en los primeros cuartos con un más que paupérrimo porcentaje de aciertos pero balón para Puerto Rico después de haber perdido Stombergas ahí intentaba Santiago rescatar un balón rechazado por el aro y tablero Maciyahuskas se va y esa bandeja Tablak consigue dos puntos 17 para Maciyahuskas Ayuso ahí cortando y la falta es para Robertas Chaptokas ahí dejó bola de esa mano agarrando pues prácticamente las dos muñecas de Elias Ayuso se sienta Casiano en Puerto Rico entra rica polaca entra rica polaca los tiros Elías Ayuso siguen presentando buenas estadísticas Ayuso y Arroyo sitúan los mejores jugadores que tienen en Puerto Rico así Ayuskas manejando el balón y haciéndolo con criterio falta Yassi que vicios está tremendamente nervioso Yassi que vicios unas reacciones incomprensibles incluso con sus compañeros reclinándoles situaciones tácticas Converga se va al banquillo Siscaustas vuelve a cancha Santiago pidiendo pero ya pocos balones van a parar en esa zona ahí también Fajardo echando una mano pero Sarif Fajardo falta de Yassi que vicios está absolutamente fuera del partido este jugador hoy no sé lo que le está ocurriendo pero ese manotazo al aire no tiene ningún sentido observe ahí empujando ha hecho también un poco apodaca del teatro pero es que esa mano ahí sobra Ayuso lanzamiento de tres dentro triple de Ayuso se quiere meter en del partido se sitúa a diez y con cinco diecinueve pues todavía lógicamente hay duelo como no apodaca forzando Puerto Rico en este cuarto Sillauskas a punto de robar anda pues le han robado el balón a Mácilauskas el rebote que lucha por él y el balón lo tocó Chaptocas y es para Puerto Rico y lógica reacción de Antanas Sireica en rebotes Litonia sigue dominando algo como que ya se podía contar de antemano 35 por 24 en asistencias también mucho mejor 13 a 5 en pérdidas ahí el dominio de Litonia que para ellos seguramente no les es en absoluto grato y en robos de balón 11 para Puerto Rico 10 para Litonia en tiros de 3 14 de 27 en Litonia en ese apartado será sin duda el mejor equipo del torneo Arroyo Ayuso de 3 el rebote Santiago que pisa y por lo tanto bola para Lituania vuelve la defensa presionante en toda la cancha ahora con algún bloqueo en esa zona parece que ya sí que Vipius va a tener más facilidad para mover el balón cuando para Zukauskas otro triple otro triple de Lituania y ya son 15 15 triples 15 de 28 que barbaridad cualquier equipo que juegue contra los lituanos tiene que contar con no menos de 10 canastas por partido en cestes de Macijauska como el gol les ha rendido un 5 minutos tenía ahí el partido a 10 una diferencia más que remontable han encontrado con que un triple y un contraataque han provocado que ahora mismo ya vuelva a ser otra vez casi imposible soñar con la victoria Ayuso Cajardo Apodaca Ayuso Apodaca se va Apodaca tabla y canasta de Apodaca remontando muy bien por la línea de fondo Rika Apodaca así que vicios para Siskauskas y así que vicios el bloqueo Javtokas a Siskauskas para el Javtokas ahí hay centímetros clarísimos mando botar el balón para que no se consuman apenas segundos Arroyo Apodaca para Santiago abre para Ayuso Arroyo que bien Arroyo para Santiago que pedazo de base es este Carlos Arroyo por un poco egoísta en el juego pero también interpreta magníficamente ahí lo tiene el juego de sus compañeros fantástico Carlos Arroyo muy bien en los tiros lugres Santiago 8 puntos una gran ayuda sin duda para desahogar obligaciones a los jugadores de perímetro en la faceta anotadora Fajardo y otra vez al marcador marcador es increíble es increíble este equipo lleva 61% de tiros libres 54 en 3 Arroyo marcando a sus jugadores lo que han de hacer en cada momento Ayuso a punto de perder lanzamiento el triple el triple a Podaca campamiento triple de Rika Podaca Lukauskas y Javtokas se cuelga Javtokas están arreglando los puertorriqueños lógicamente y así pues las cosas pueden salir como ocurrió en ese ataque culminado por Javtokas pasos de Santiago la cancha Rübner con apellido alemán por daños Arroyo Ayuso para Santiago el enganche de Santiago y hace mucho daño Santiago con sus 2 metros 14 centímetros conozca muy bien la presión Pizkauskas y falta personal Pizkauskas 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 de Vilnius y Santiago con 5 faltas personales 60 sigue el porcentaje en este cuarto 37 un poco irregular donde los haya estos lituanos a la hora de lanzar desde la línea de tiros libres Arroyo en el balón hay otra vez a Pizkauskas vaya canastón de Carlos Arroyo auténtico playground a los restos estadounidenses y así que vicios bueno ahí Javtokas ha ido a hacer un bloqueo del todo extraño entre los árbitros pues yo creo que tan sorprendidos como los pocos jugadores han decidido dejar la polaca Ayuso el rebote es para Esconvergas los lituanos ya pidiendo calma a los compañeros que están en pista porque bueno pero no el balón los que están en el banquillo no juegan mientras no lo decida este hombre que en su pantalla saltan a Sireica Arroyo Pizkauskas la falta de Pizkauskas y Pizkauskas dice que no ha hecho nada pero esa mano que saca en esa situación los árbitros suelen terminar pitando siempre falta el defensor la falta de Pizkauskas ya poco importa 1.26 para el final 11 arriba el equipo de Lituania vamos Arroyo 1.24 para Arroyo 1.25 para Elías Ayuso entre ellos bastante más del 60% de los puntos de Puerto Rico 25 Arroyo 25 Ayuso 50 puntos entre ambos de los 86 que lleva Puerto Rico así que Vicius Pizkaus Pizkaus sale ahí a defender Lutkauskas Stombergas de 3 el triple que no entra el balón que es para Puerto Rico Carlos Arroyo se levanta de 3 el fallo Carlos intenta recuperar el balón se hace con él y bueno esto va a terminar pues de esa forma que ven ustedes los árbitros queriendo lo que queda y la diferencia que hay en el marcador pues no hacen gran cosa por ir a que ahí como pueden observar aquí en el balón están los arroyos estombergas por detrás y observen como le bancadillea imagen de pillo de Carlos Arroyo como le entraba imagen del mejor defensa del mundo va al banquillo le pillaron en esa acción a Carlos Arroyo ha hecho un grandísimo partido el base de Utah compañero de Raúl López vaya pareja de bases que tiene Utah que más de Raúl no esté aquí en los Juegos Olímpicos para enfrentarse a su compañero de equipo en la NBA Desiquevitius 4 de 9 44% de efectividad en los Juegos Lunes es increíble que los jugadores de la calidad de los lituanos tengan esas lagunas en los tiros de de uno bajando el balón para Urquier falta lo muere que le cae lo muere es el mejor reboteador del equipo puertorriqueño con seis capturas pero luego a la hora de los tiros libres pues como que no roberto roberto en apenas cuatro minutos en apenas cuatro minutos para el gancho pues una estadística para un base realmente buena hay que tener también un poco en cuenta en qué condiciones se han dado esos rebotes pero de cualquier forma una actitud en defensa muy interesante 96-88 Puerto Rico que de perder quiere que sea con poca diferencia Riauskas con Bergas Yasikevicius Siskauskas Yasikevicius Zukauskas de tres el rebote para Ayuso acá para Aton Fajardo que no es capaz de meter ni una bandeja en transición Orlando Wittner a punto de perder falta de Rolando Wittner tercera falta de Apodaca sobre Siskauskas pues lucharia que se va a ir del partido habiendo lanzado más veces de tres que de dos treinta lanzamientos de tres veintiséis de dos un equipo tan atípico pues difícilmente puede ser defendible muchas faltas en el día de hoy Lindaugas Zukauskas cinco faltas también se ha ido por cinco en el equipo de Lituania Eurelius Zukauskas Songalia Zukauskas Zukauskas Zukaus 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 Puerto Rico que sigue con esos noventa puntos el rebote que lucha por el Apodaca y la pelota pues se se va no pudo hacer ahí nada Urrutiner Stenberg ¡Gracias!